Música 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 A la que está en la ropa, en la que está en la moneda Y resuelva de la etapa, y viva el son de mi voz Que manda de la poema, y fue del mundo contigo Que me salva de la poema, y fue del mundo contigo Que me salva de la poema, y fue del mundo contigo Que me salva de la etapa, y viva el son de mi voz Que me salva de la etapa, y fue del mundo contigo Que me salva de la etapa, y fue del mundo contigo Que me salva de la etapa, y fue del mundo contigo Que me salva de la etapa, y fue del mundo contigo Me cantaré con bonita, que no voy a matar, yo le cantaré con bonita, que no voy a matar, yo le cantaré con bonita. Me cantaré con bonita, que no voy a matar, yo le cantaré con bonita, que no voy a matar, yo le cantaré con bonita. Me cantaré con bonita, que no voy a matar, yo le cantaré con bonita, que no voy a matar, yo le cantaré con bonita, que no voy a matar, yo le cantaré con bonita, que no voy a matar, yo le cantaré con bonita, que no voy a matar, yo le cantaré con bonita, 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 yo le ¡Suscríbete! Marta, como eres de tu amada, ahora serán tú mi mosa. Como eres tan guapa, ahora serán tú mi mosa. Como eres tan guapa, ahora serán tú mi mosa. Y claros lo que os digo, que una verdad se desvela. Que hoy yo me voy ya contigo, o me llevo a la panuela O me llevo a la panuela, o me llevo a la panuela O me llevo a la panuela, o me llevo a la panuela Y ahora voy a recitar, que de emoción ahora siento ¿Cómo podéis comprobar? Soy el más tonto del pueblo ¿Cómo podéis comprobar? Soy el más tonto del pueblo ¿Cómo podéis comprobar? Soy el más tonto del pueblo Porque Marta es una dama, y ahora mismo yo retorno En el pueblo hay dos camas, tú no duermes en el pueblo En el pueblo hay dos camas, tú no duermes en el pueblo En el pueblo hay dos camas, tú no duermes en el pueblo En el pueblo hay dos camas, y yo no tengo la culpa ¿Cómo podéis comprobar? Soy el más tonto del pueblo En el pueblo hay dos camas, tú no duermes en el pueblo Que yo me voy con la panuela, y tú te vas con el lugar Que yo me voy con la panuela, y tú te vas con el lugar Que yo me voy con la panuela, y tú te vas con el lugar La noche a la noche a la noche a la noche a los camas, tú no duermes en el pueblo Que yo me voy con la panuela, y tú te vas con el lugar Que yo me voy con la panuela, y tú no duermes en el pueblo ¡Gracias! ¡Gracias!